Bueno, hoy quiero recomendarte a ti que tomes un cuaderno y realices por lo mínimo 10 intenciones, 10 manifestaciones de lo que tú quieres realizar el próximo año. Entonces al lado de cada una de esas intenciones, de cada uno de esos sueños, vas a poder manifestar la acción que vas a realizar para que ese sueño se manifieste. Adicional a eso te propongo que lo hagas a 30, 60 y 90 días, para que vayas midiendo cómo van tus avances, porque así si tú te determinas y te enfocas a realizar cada una de esas acciones, créeme que cuando tú vayas haciendo checklists, vas a decir cumplí a cabalidad todos esos sueños y todas esas manifestaciones. Además el universo cuando ve escrito todos esos sueños, automáticamente te va a abrir las puertas, esos canales y como ves que tomas acción, Dios siempre va a premiar la acción. Entonces esa es mi gran recomendación, te lo digo con todo mi amor, para que este 2019 sea un año de co-creación de milagros.